En este video les voy a explicar dos temas muy interesantes y fáciles de comprender. Uno es Collapse y el otro es Acordeón. Necesitamos dos elementos. El elemento A, que es un enlace a las funciones de botón para abrir y cerrar. Y un elemento DIV con el contenido que queremos que se muestre o se oculte. Hasta ahora tenemos esta vista previa. No hace nada. Si presiono el botón Mostrar o Ocultar, no sucede nada. Estas son las clases y los atributos que se utilizan. El atributo DataToggle igual a Collapse. Se ubica en el elemento A o en el elemento botón, según el que hayamos elegido. Atributo que indica que el elemento va a mostrar ocultar el contenido de otro elemento dado. HREF igual a numeral IDEN. Va en el elemento A. Referencia al identificador del elemento acerrar o abrir. Tal DataToggle igual a numeral IDEN. Si no utilizamos un elemento A, sino un elemento botón. Es el identificador que relaciona el botón con el contenedor acerrar o abrir. Tenemos este identificador ID igual a IDEN. Va en el elemento DIV. A abrir o cerrar. Identificador que relaciona el botón o enlace con el elemento acerrar o abrir. Es decir, que este ID debe corresponder con este HREF o con DataTagget. La clase Collapse va en el elemento DIV. Indica que el contenedor es plegable. Es decir, que se puede mostrar ocultar. Y la clase igual a Show. En el elemento DIV. En el elemento DIV. El contenedor Collapse está cerrado. Para que inicialmente se muestre abierto. Se utiliza esta clase. Veamos el ejemplo completo. En este ejemplo. En el elemento A. Agregamos este atributo. DataToggle igual a Collapse. En el elemento DIV. En el elemento DIV. La clase Collapse. Que se puede mostrar ocultar. Y aquí, dentro del elemento DIV. De la clase Collapse. En el elemento que se muestre. Vista previa. Hago clic sobre el botón, se muestra el contenido, se oculta cada vez que presiono el botón, se muestra el contenido y después se oculta. Ahora agrego en el elemento div, la clase show. Esta es la vista previa. Cuando agrego la clase show, aparece visible el contenedor. Puedo ocultarlo. Tan sencillo de hacer como útil. Ahora veamos la explicación del acordeón. Veamos esta otra parte del video que nos falta. Como crear un acordeón en bootstrap. Es muy fácil entenderlo viendo el ejemplo. Tengo por ejemplo acá, estos titulares de grupo 1, grupo 2, grupo 3. Cuando selecciono grupo 1, se muestra esta información. Si selecciono grupo 2, se oculta la información del grupo 1 y se muestra la de grupo 2. Hago clic en grupo 3, se muestra la de grupo 3 y se oculta la de grupo 2. Veamos la explicación. Acordeón. Es posible construir un acordeón en bootstrap utilizando tarjetas. Cards explicadas, las expliqué en otro video. Se utilizan botones o vínculos. Hay varios elementos que se pueden mostrar u ocultar. Si yo presiono un botón, se hace visible el texto asociado con ese botón. Si hago clic en otro botón, se muestra el texto asociado con ese botón. Y se oculta la otra información. Lo que yo les mostré en el ejemplo. Estas son las clases. En este botón, se muestra la información y se muestra la acordeón. El elemento principal que contiene la acordeón. Lo que yo quiero hacer es el elemento principal que contiene la acordeón. Fischer se muestra la función particular. En la clase Cards. La clases Cards. 인지 cards es el elemento principal que contiene la acordeón. La clases Cards. El contenedor corresponde a una tarjeta, que dice que este div es de tipo CAR La clase CarHeader, en un contenedor div hijo de este div de la tarjeta El elemento es el encabezado de la tarjeta, y el clase CarLink, en un elemento A Dentro del encabezado de la tarjeta, indica que es un enlace de la tarjeta Vamos a construir el ejemplo Tengo un contenedor div, con el identificador id acordeón Y tengo los contenedores, div class igual a CAR Uno, dos, tres, cuatro, para el ejemplo que voy a desarrollar Podrían ser más, o podrían ser menos Deben declararse cada uno de los de la clase CAR Hasta ahora, esa es la vista previa Ahora, en este div, que es de la clase CAR Adiciono un div de la clase CAR HEADER Y dentro de este CAR HEADER, adiciono un elemento A Los términos disponibles En el HREF Adiciono un nombre de los que voy a desarrollar Voy a presentar un nombre de los que voy a desarrollar En la parte inferior En el HREF, selecciono un nombre de los que voy a desarrollar Grupo 1 El texto que aparece es Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Esta es la vista previa hasta ahora Veamos los otros atributos y clases necesarios Tenemos el atributo DataToggle igual a Collapse Va en el elemento A Dentro del encabezado de la tarjeta Atributo que indica que el contenido de la tarjeta se puede expandir Contraer Href igual a Pues a una referencia Yo le di en este ejemplo elemento 1 Puede ser cualquier nombre Referencia en el elemento A Indica cuál elemento está relacionado con el enlace Y de elemento 1 Este elemento 1 Tiene que ser el mismo nombre dado acá arriba Va en el elemento DIV Hijo del DIV que contiene la tarjeta Identificador relacionado con el enlace del elemento A Indica que el contenedor se puede ocultar La clase Show O a sirve visible cuando se presione dicho enlace La clase Show En el elemento DIV Hijo de DIV que contiene la tarjeta Indica que el elemento se muestra por omisión Data parent Se da este nombre I de acordeón El elemento DIV relaciona con el DIV que contiene todo el acordeón. Clase igual a CARBODY. El elemento DIV es el cuerpo de la tarjeta. Es más fácil entender todo esto en nuestro ejemplo. Observen. Acá tengo el contenedor de la clase CARBHEADER. Debo abrir un contenedor de la clase DIV con el identificador ELEMENTO1. Debo abrir un contenedor de la clase DIV con el identificador ELEMENTO1. De la clase COLLAPSE y SHOW. SHOW significa que me lo muestra cuando se carga. Ya se muestra inicialmente. DATAPARENT igual a NUMERAL ID ACORDEON. El identificador ELEMENTO1 es el mismo de arriba. Se puede identificar todo el acordeón. Dentro de este contenedor tenemos el otro contenedor. DIV son la clase CARBODY. Donde se encuentra el cuerpo de la tarjeta. Donde se encuentra la clínica CART BODY. Y más que se encuentra el contenido. Se refleja el contenido de la clase CARBODY. Debe con todas las otras tarjetas. Puedo usar las clínica CART-BODY. Fue completar, hasta acá. El contenedor div es de la clase id igual a elemento 1 Debe ser igual a este de acá El contenedor div es de la clase id igual a elemento 1 Debe ser igual a este de acá Este numeral es de elemento dos Y de elemento tres igual al numeral elemento tres Elemento cuatro igual a numeral de elemento cuatro Se muestra la vista previa El encabezado es el cuerpo de la tarjeta de cada uno. En este momento no hay contenido. Un error que cometí. El error es el error. El error es el error. El error es el error. El error es el error de la clase. No funciona adecuadamente. Este momento, en la descripción, también se puede escribir un documento adecuado. El documento de la información es el que ha estado rotando la mexicanca. Este documento de la pantalla está en cuenta con la imagen de la máquina. Incluyendo una imagen a la imagen de la línea. Mi personaje se llama la imagen de la imagen de la cámara. La imagen es la imagen de la imagen de la Maíz de la Nocturía. Dice una imagen que ha estado rotando la imagen al final. Lo que hice a continuación es incluir el contenido que se va a mostrar. Dentro del contenedor de la clase Carbody, incluí un texto cualquiera. Hasta ahora, tengo lo siguiente del ejemplo. Se está mostrando el contenido de grupo 1. Si hago clic en grupo 2, en grupo 3, en grupo 4, todavía no está mostrando el contenido. Debo hacer ese arreglo. Tenemos el elemento A, que es un enlace. Dentro del elemento DIV, es la clase CarHeader. Nos falta adicionar las clases. Acá está la clase CarLink. Y este atributo DATATOGGLE igual a Collapse. Ya he hecho las modificaciones correspondientes. Este elemento de la clase CarLink, DATATOGGLE igual a Collapse. Lo hice para todos. Acá está. Para la clase 2. Y es para todos. Para la clase 3. Acá está. Este elemento A es de la clase CarLink. DATATOGGLE igual a Collapse. Observen cómo queda la clase 4. Observen cómo queda la clase 4. Observen cómo queda la clase 4. En cada DIT CLASS, Además, también tienen que aplicar el contenido del grupo 1. Observen cómo escudimos el contenido del grupo 1. Observen cómo queda la clase 4. Así se muestra el contenido del grupo 1. Si selecciono el contenido del grupo 2, se oculta el contenido del grupo 2. Si hago clic en el grupo 3, se muestra el contenido del grupo 3 y los demás están ocultos. Si hago clic en el grupo 4, se muestra el contenido del grupo 4. Todos los demás contenidos están ocultos, sólo se muestra el contenido del grupo 4. Observe que no es tan difícil lograr todo esto. Me permite realizar sitios web de muy buena calidad. Ya les expliqué los dos temas. Uno era ocultar un elemento. Tener elementos plegables. Y el otro era cómo desarrollar un acordeón. Espero que esta explicación les sirva para su trabajo. Que les resulte interesante. Gracias por ver el video. Si lo desean, pueden suscribirse a mi canal. Pueden compartir el video o darle like. Muchas gracias. 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 Gracias.